La casa de los famosos cuatro, esto pasó mientras todos dormían. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la suite directamente Rome y Maripilli habían comentado que esta semana aparentemente van por Patricia. Intentarán eliminarla. Pero al mismo tiempo en la habitación del fuego había pasado algo extraño, puesto que Cristina explotó directamente con sus compañeros, pero no sabemos exactamente por qué. Solamente logramos escuchar un audio en donde mandó a volar a todos. También es preciso señalar que el día de hoy llegó directamente un carrito a la casa de los famosos con la intención de mandar un mensaje. El mensaje fue el siguiente, fue específicamente para Leska en donde le comentaron que de cierta manera era una mujer que estaba traicionando al equipo del agua y que de hecho era una mala amiga con Alana por exponerla un día antes de la eliminación. Por ese motivo, en pocas palabras le dijeron que ya la estaban esperando afuera y que cuando estuviera nominada no la iban a apoyar. Por ese motivo, podríamos decir que ya tienen a dos elementos visualizados. Uno por parte de Rome y también Maripilli, que sería Patricia, y el otro por los espectadores, que sería Leska. Cualquiera de ellos dos podría correr peligro. No obstante, también es preciso señalar que Paulo dijo un mensaje hace unas horas bastante sospechoso, pues menciono que él sabe y siente y tiene el conocimiento de que realmente no corre tanto peligro como muchos creen. Él dice que realmente afuera tiene mucha gente que lo apoya simplemente que no ha accionado para que tomen cartas en el asunto. Pero él quiere que todos piensen que no tiene gente ni público para que de esta manera en el último instante todos se queden con la boca abierta. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.